Se que está mal que te deje un mensaje así Pero no pierdo nada con el intento Volveré, te lo prometo Quiero levantarme de esta caída Te quiero Espero no me odies por mencionarte tanto No quise escribirte esto pero ya no aguanto Es difícil superar los recuerdos de un pasado Recuerdo que está basado en un hombre desahuciado Solo le pido a Dios que te perdone por todo Usaste el mejor pretexto para salir del lodo Acusarme de ser infiel por aquel desahogo Pero entiendo que ya pagué mi karma de ese modo Entre humo y alcohol te he perdido vida mía Es un terrible dolor que me tiene en agonía Y perdóname te pido por hacerte tanto daño Quisiera que me entiendas, yo no te engaño Una noche solitaria le pedí a todo el mundo Ayuda por favor, escúchenme un segundo Y la única esperanza que tuve en ese momento Me dio la espalda Y yo sé que tal vez piensas que Me estoy muriendo por ti otra vez Date la vuelta y no me mires más Que siento rabia mientras otro está Y yo sé que tal vez piensas que Me estoy muriendo por ti otra vez Date la vuelta y no me mires más Que siento rabia mientras otro está En tu mente y en tu cora, mi alma llora Los recuerdos del pasado me devora Tus besos no colabora, eres abusadora Mi alter ego pide que me marche ahora Me lleva hasta lo más alto para dejarme solo Cayendo al precipicio donde no encuentro modo De alejarme sin pretexto de lo que más adoro Me ahogaré en los recuerdos mientras lloro Y no me joro Pasa después de esto el odio me odia a mi Es que a pesar de todo yo si me di mi lugar Y tengo que decir que por un pequeño error Estoy pagando lo que estoy pasando ahora Borracho a las 3 de la mañana estoy grabando Me siento mal, creo que me estoy matando No quiero que me veas así, lo siento tanto Pero ya no puedo más, sabes, me estoy callando Cada noche me pregunto ¿Por qué a mí? Maldita depresión ¿Por qué a mí? Maldita depresión ¿Por qué a mí? Es el teco Ronald Joseph Y que quede claro Yo no inicio esta mierda